Música Mi nombre es Luzmila Hernández, vivo en Moravia desde el 81 y vengo del municipio de Amalfi, donde soy oriunda y tengo parte de mi familia. Hola muchachos, ¿cómo están? Llegué a Moravia porque con el papá de mis hijas decidimos comprar una casa y montar un negocio y ese fue como nuestros inicios en la relación de donde tenemos tres hermosas hijas. Música Hoy divide su tiempo entre sus hijas, las tres ya mayores de edad y trabajar por su comunidad. Música Luzmila hace parte de esos líderes que se han formado en los barrios y ven como su trabajo se ha convertido en beneficios para su comunidad. Yo venía de un pueblo donde había muchas cosas de la ciudad que no se manejan en el día a día. Por ejemplo, yo no conocía lo del reciclaje, eso para mí fue algo muy nuevo. Yo vengo de un pueblo, de estar en el parque, de ir al colegio, de montar en patines por ese parque, de disfrutar de mis amigos, de mi vida, de sardina pues de joven. Y llego y me encuentro con semejante choque y ya uno dice, no, pues aquí hay que hacer algo porque esto no puede ser que la gente tenga que vivir de cualquier manera, ¿no? Y eso fue lo que me quedé haciendo en Moravia por mucho tiempo, tratando de mejorar las cosas y aquí estamos todavía en esta lucha. Vamos a, yo vamos a la cafetería a tomar café. Moravia se ha movido mucho por la solidaridad. Aquí los grandes movimientos han sido en base a la solidaridad. Yo creo que como ser humano se toca, uno no es capaz de ver tantas necesidades juntas y pudiendo haber hecho algo, no hacerlo, no creo que la gente sea capaz. Ella escuchó la convocatoria para asistir a una de las jornadas de encuentro para la construcción del plan de desarrollo. Yo diría que las administraciones no son magos para adivinar cuáles son las necesidades de la gente y la gente, pues las necesidades de la gente pueden ser las mismas, pero la gente en qué quiere invertir su tiempo y en qué quiere construir y qué quiere proponer. En cuanto a las redes que se manejan, muchas veces no hay tanta difusión de esos espacios para que las personas participen. Porque esto es un asunto de transversalidad, eso es de vaya y venga, pues, entonces habrá comunidades que quieren apostarle más a arreglar su quebrada, como hay otras que están pensando más en la educación. Entonces, yo creo que esto es un diálogo continuo que se abre, que se abre, no sé si en otras ciudades, por lo menos en Medellín ha sido muy asertivo. Mi idea para Medellín es el proyecto educativo para la familia con enfoque femenino. Este proyecto puede conseguir incidir en las familias, tener apoyo con las familias al interior de ellas mismas. Puede conseguir cambiar muchas vidas. Nos enfocamos en el proceso educativo porque si queremos cambiar en algo esta humanidad, hay que educar. Y a mí me parece que las mujeres educadas en todas sus edades podrían estar en una mejor perspectiva de la familia. O sea, las problemáticas que vemos ni siquiera son solamente de las mujeres, son problemáticas de la familia. La familia tiene un contexto muy distinto hoy en día y cuando le apostamos a estos centros culturales es porque si los chicos se salieron del hogar ya, hay que construir afuera. Y construir afuera no es construir ladrillos, es construir comunidades, es construir estos movimientos que llevan a la ciudad a que esté en continuo crecimiento. Para mí Medellín es un punto obligado, es un sitio hermoso, es el clima, es la gente, es la amabilidad de las personas. Entonces, Moravia es un punto obligado, es el corazón de Medellín. Y Medellín es un sitio donde el desarrollo se ve, donde las organizaciones comunitarias son importantes para el Estado, donde hay un diálogo continuo en la ciudad, donde se ve el progreso.